45 años hoy a través de una Buenos Aires que emite sus últimos espectores. Las esquinas, las fogatas, iluminan los esqueletos rancios de mis vecinos de antaño. Hay bien, vecinos. Todo parece recordar una ley de sangre. Debes inscribir esto. Debes inscribir... Es un mandato central que ha llegado a mí a través de un espermatozoide pleno de lírica y misterio. A lo lejos, tu casa. Indiéndose definitivamente en las márgenes del río de la montaña. He venido a su encuentro de la mano del amor y de los sueños. De la mano de la esperanza. De la mano de la esperanza. ¡Omá! ¿Qué hace ahí? Ella tiene la pieza. Me preparo para el final de la partida. ¿Qué final, mamá? Moriré. Torrió la noche de la partida. Mientras tanto, preparo invitarme para encontrar el que mejor describa mi paso humilde por esta tierra. No diga eso, mamá. Usted nunca se va a morir. ¡Sí, moriré! Tú se lo recuerdas el anhelo de tu padre. Todo se derrumbará. Y tú serás el único testigo sobreviviente. ¿Qué dice, mamá? ¡No entiendo! ¡El Apocalipsis! ¡El Apocalipsis, hijo! ¡El Apocalipsis, el Apocalipsis! ¡Escribe! ¡Escribe, hijo! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué hace ahí, mamá? Le cambió la vida. Por acá, usted ya. ¿Quiere un cuartito? ¡Pero! ¿Qué hace ahí, mamá? ¿Quién tiene la... ¡Mamá! ¿Qué le pasa, mamá? No sé cómo era, mamá. ¡Mamá! ¿Qué le pasa, mamá? No se muera. ¡Mamá! ¡Mamá! No se muera. ¡Se muera, mamá! ¡Se muera, mamá! ¡No se muera, mamá! Por favor, no se muera. ¡Se muera, mamá! ¡No se muera! ¡Mamá! ¡No se muera, por favor! Por favor, no se muera, mamá. ¡Se muera, por favor! ¡Yo no soy tu madre! ¡Yo soy tu madre! Y hasta aquí, la maravillosa obra de Ricardo Martín. De ustedes, los atroces, Gerardo Romano, Vigilio Espósito y Ricardo Montaner. Muchas gracias. Gracias. Gracias.